Bueno Marco, hoy se consigue la victoria, es la segunda al hilo, son ya 7 puntos de 9 que hicieron en casa, ¿cómo te sentís con este resultado? Muy contento por los compañeros, por la ganancia que nos dio hoy, creo que trabajamos muy bien el partido, todos hicimos nuestro trabajo dentro de la cancha y pues ahí está el resultado, así que contento de disfrutarlo y a pensar ahora en la Open Cup, que es una semifinal importante para nosotros. Se repite la medicina 2 a 0, el equipo dos partidos que no encaja gol y pues prácticamente se ha mejorado mucho, un equipo muy inteligente hoy considero. En todo aspecto creo que como te vuelvo a mencionar, hicimos bien nuestro trabajo en la cancha, ante un equipo que es colorado, que trabaja muy bien cada una de sus líneas, ella se para muy bien y pues también tiene un chance, pero hoy es para Chicago los puntos, así que a disfrutarlo como te volví a mencionar y pues a seguir mejorando, siempre hay cosas para mejorar en cada partido, hoy anduvo muy bien Sebastián y pues por eso se nos dan los resultados. Bueno, también Marco andas un poquito lejos del arco, moviendo más al equipo en el medio campo, ¿cómo te sentís con esto? Ya pues haciendo cuenta son como creo que 56 días que nos estás quedando con la gana de gritar un gol tuyo, hoy tuviste una oportunidad, te la mandaron arriba, pero creo que te han designado un poco más trabajo defensivo. No, definitivamente respetando las decisiones del técnico, hoy se está jugando con tres en el medio y pues estoy un poco más lejos del arco, intentando más ayudar a los compañeros a defender, pero igual también se ataca, se disfruta un poco de la pelota, tal vez no como antes, no se disfruta igual de la pelota como antes, pero igual de cualquier manera estamos intentando colaborar en donde nos toque y pues volvemos a mencionar, el resultado fue positivo, así que vamos contentos a casa. Bueno, tus fans están muy agradecidos por las cosas que les diste, la firma que le dicen en la revista BSPN y pues unos de ellos nos preguntan algo, hay un muchacho que se llama Sancho Tuit en Twitter y le pregunta, oye Marco, ¿por qué no nos puedes poner un poco más cerca de ti con una cuenta de Twitter? No, en realidad casi no utilizo el Twitter, la verdad, pero vamos a empezar a pedir aquí ayuda con los compañeros y tal vez empezamos a utilizarlo. Un muchacho que se llama Chema Luc, dice Marco, te deseo mucha suerte en la selección, espero que nos anotece goles con azul y blanco. No, claro, ya pues ansioso hoy como te digo en nuestro caso, pensar en la semifinal que viene de la Open Cup, pero ya pasando ese partido me voy ya directo a Guatemala, a unirme con la selección y pues a pensar en esos dos partidos que son muy importantes, ya empieza esta eliminatoria que aparte es una experiencia linda, de saber la responsabilidad que tenés, no es un país que tiene hambre de resultados y pues hacer todo lo posible para estar en el grupo de clasificación. La página tiempoextra.net te pregunta, Marco, ¿vas a venir el 28? ¿Cuándo vas a estar con la selección? ¿Vas a jugar con el Chicago? No, yo juego ahora la semifinal acá en la Open Cup, ya platicamos con el entrenador y llegamos a un acuerdo, vamos a hacer un poco de esfuerzo, jugar a la semifinal y ya después de eso darle viaje a Guatemala y ya pensar en la selección para el 2 de septiembre, pensar en San Vicente y el 6 contra Belice. ¿Debe jugar Guatemala con todo antes de esas dos selecciones, con todo el potencial? Definitivamente, esto ya es una eliminatoria, para nosotros es muy importante cada partido, cada punto es importante y pues es buscar un espacio en el grupo, ¿no? Así que pues hoy toca un poquito más largo el proceso, ¿no? Porque se les dio la oportunidad a las islas, pero es de todas maneras un alimento de Monalista en un camino largo y pues esperamos hacer bien las cosas en esta eliminatoria. Gracias, Marco, y suerte en la selección. Un placer.